Hola, ¿qué haces? Soy Edikun, gracias hoy al poder del maestro Mutenroshi y voy a poder hacer un vídeo de los lunes porque está el tema, está Konami poniéndolo dificilísimo, dificilísimo. Así que aprovecho mientras carga para spamear, que he hecho un canal secundario, ¿vale? Voy a dejar el link abajo, donde voy a subir cosas que no son de fútbol, juegos que no son de fútbol, preparándome ya para GTA VI. Atención, aquí un partido que abandoné, por lo que sea. Ah, no, sí, porque se me cayó, se me cayó el cable, tío, a minuto 90 y pico y se me cayó el cable, tío, que iba ganando, que rabia. En fin, vale, empezamos y tenemos la ronda 1 del Inter, sabéis que jugáis este evento y os van a dar 5 tiraditas a jugadores de GP del Inter, que ni tan mal, bueno, simplemente para jugadores que rellenen, vais aquí, vais a estrategia, le dais como siempre a equipos, sección automática, estadísticas y rellena a los que le sale del juego, pero bueno. Da 1.463 y con 1.000 ya os da los 5 acuerdos factibles y los 5.000 rosa points, que los rosa points ahora veremos porque han dado un jugador súper épico, súper exclusivo del Inter. Pero bueno, bromas aparte, tenemos renovación de eventitos, tenemos aquí el Spanish Clubs, porque imagino que la caja de picos será de los españoles y había ya espoilado que había cajita del propio Milan, del Inter, perdón. Vale, aquí vienen GPs y entrenamientos de habilidad, lo mismo de siempre y contra personas, tenemos este de 6 días, es el único que han puesto, que imagino que habrá un 50 centimitos. Espérate, que vamos a ver, así es más rápido. 50 centimitos y luego los 3 entrenamientos de habilidad de rigor, así que esto aquí no cambia nada. Quiero ver si han quitado, han quitado, han vuelto a quitar el cooperativo. No, no aprende Konami. O sea, ahora va a haber cooperativo de jueves a domingo. Muy bien. Me quito el sombrero, me quito el fucking sombrero. Es que no hay palabra para describir, se me lengua la traba. No hay palabra para describir el savoir-faire de Konami. Vamos a ver las cajitas. Ahí están los big time del Inter. Tenemos a Lautaro, Chatarra Noglui de Brigi, Brigi. Vale, tenemos a Lautaro, que es un muy buen delantero centro. Lo conocemos, delantero de segunda línea, sin ir más lejos, lo que comentamos siempre. Es un muy buen delantero centro caza goles, pero a la que puedas lo cambias por un top, que es en Salah caza goles, en Mbappé caza goles, Vinicius caza goles. Juegos caza goles que tengan 90 en aceleración, equilibrio, en control de balón, regate y finalización, ¿vale? Aquí este Lautaro, que va a ser probablemente el mejor Lautaro de todos, probablemente le falte alguna cosilla, imagino que equilibrio, ¿eh? Lo que se le va a quedar un poquito atrás, pero teniendo contacto físico es una especie, una especie así de draw, va, vamos a llamarlo entre comillas, ¿vale? Instinto tiene empuje en aceleración y finalización. No va a quedar mal Lautaro, desde luego, ¿eh? Desde luego va a quedar el mejor Lautaro. Tenemos Chata Ranoulo, ver qué le han puesto, organizador, medio centro, jugador interesante, sin más, no es un jugador más usado. A mí me gustan las diferentes versiones que han sacado de Chata Ranoulo y Play Dewey, que son más centradas en alguna cosilla. Es un centrocampista más ofensivo, ¿no? También puede jugar de interiores, es un poquito polivalente, pero para mí no es meta, no es un gol meta. De esta versión habrá, mira, sin subir nada, tiene muchísimo balón parado, tiene finalización también. Es una, a mí me gusta, en plan, me apunta a jugar de huecos, ese estilo de jugadores sí que me gustan, ¿vale? Pero bueno, habría que verlo, seguro que el número os queda rotísimo, pero bueno, ahí está el chatarranoglu, para quien lo quiera. Y el Briggi Briggi es uno de mis fetiches, es uno de mis defensas favoritos. Defensa, perfil de defensa tronco, es uno de mis favoritos, está Bandai, que está Delict, está Bastoni, estos son mis centrales troncos favoritos. Este va a quedar en números loquísimos, pero va a ser más lento que Caballo del Malo. Y creo que tenía, iba a tope ya, marca gente desde el bloqueo superior a la teoria, atralizante, viene ya cargado, viene ya completito, viene ya armado a tope. Viene con pase raso normal y control de balón ahí a 70-70, viene, o sea, lo entrenáis en automática, va a quedar bien. Y tenemos jugadores caja de Spanish League Attackers, a esto vamos a pasar súper rápido. Vanister Roy del Madrid, que creo que va a causar bastante sensación. Zamorano ya para los más viejunos, vamos a ver este Vanister Roy, hombre de área. Valencia, full finalizador, potencia de tiro, contacto físico, penetración, control de balón, no tiene regate, pero tiene conservación de balón. Puede estar muy interesante este Vanister Roy, yo imagino que más de uno lo va a esperar, pero imagino que el siguiente ya será el cazagole, y el siguiente ya será, o uno de huecos o un cazagole, ya será el bueno. Pero este, mira, de la Madrid 2006-2007 tiene muy buena pinta y va a gustar a más de uno, estoy seguro. Zamorano, más antiguo, del 94-95. Es un hombre de área, bajito, una especie de Romario, por lo que estoy viendo así a ojo, a ojo parece una especie de Romario. Cualidad es aérea, remata a primer toque, pasa a primer toque, tiro a la revistancia, cabeceador, metro 78. A mí me recuerda un poquito a Romario, pero sin haberlo manalizado en profundidad. Y Luis García, que yo ni recuerdo que haya pasado por el Barça, así que un jugador un poquito de relleno, tiene un extremo prolífico, puede jugar al interior, es zurdo en la banda derecha, rematador, pasador, croqueta, sin más. La verdad que, bueno, siento si hago un fan de Luis García y tal, pero para mí pasó sin pena ni gloria por el Barcelona. Así que nada, hasta aquí ya las cajas de pago. Cuando hagáis el evento saldrá por aquí la cajita, los cinco tíos, a la caja del Inter, haced eso. Os darán además los 5.000 rosa points. Y vamos a ver a los jugadores que hay. Vamos a verlo por encima, ya era un vídeo exclusivo. Ya sabéis que me gusta hacer un vídeo analizando lo exclusivo. Lo subo de las dos maneras que hay en Discord. También han analizado a Jovic, Goretzka, Bebeto, todos estos están analizados en el canal. Vamos a ver a Aslany. Aslany, no sé cómo se pronuncia el albano. Es un MCD organizador. Así que su función es robar balones, pero también construir. Vamos a dejar aquí también el vídeo y el link a lo que es lo más importante de la función de MCD. Y parece bastante más sólido que la anterior. Es que Jovic era muy malo. A ojo, hay gente que lo ha probado y dice que no es tan malo. Pero tiene pocas habilidades, disparo descendente, tira larga distancia, pasa hueco. Y a Mago por detrás es giro. Y tiene habilidades de tiro nefastas. Es que es una mala combinación. Es un jugador probablemente para alguien que acaba de empezar. Vamos a verlo subido luego en Discord. Vamos a hacer un vídeo exclusivo solo de él. No te vamos a hacer más justos. Así a simple vista parece un jugador del montón. Para la semana que está en A. Te podías plantear ponerlo en suplente. Pero a simple vista, cualquier player of the week. O incluso creo que está... Está Carapinga, ¿no? Está, a ver, como centrocampista de los nominativos. Creo que está este mes Carapinga. Vamos a verlo. De cinco estrellas. Está Carapinga. Seguro Carapinga... Cada vez que lo llamo lo llamo distinto. Seguro que Carapinga es mejor. Seguro que Carapinga es mejor organizador que él. Por no mencionar a nominativos como Lobotka. Que se le me hará en la cara. Pero me juego lo que queráis sin verlo. Así que... Nada, hasta aquí chicos. El vídeo de hoy de lunes lo hemos hecho más cortito. Y nada, volvemos a spamear que hemos abierto un canal que es fuera de fútbol. Vamos a hacer vídeo sobre todo de humor y de otras temáticas de videojuegos. Vamos a subir de todo tipo de videojuegos. Así que si queréis echar un vistazo, queréis dejar un follow. Poderoso follow. Poderoso, os quiero mucho. Adiós. Si te ha gustado el vídeo puedes dar tu poderoso like. También puedes suscribirte que es completamente... Y si ya estás suscrito y quieres apoyar un poquito más a este canal. Tenemos el botón de unirse que se está estrenando en el canal. Para tener una experiencia extra. Deer los vídeos antes que los demás. Tener unos iconos, unos emoticonos muy facheros, facheritos. Y muchas novedades más. Hay tres niveles que son Pro Chiquito, La Gravesiña y Harry Maguire. Es un tonto.